Saludos desde Blizzard Forever, hoy os traemos a Hyna, una asesina a distancia de Heroes of the Storm Como ya sabemos, si alguien ha jugado al WoW, Hyna o al Warcraft 3, pues Hyna es una maga, una hechicera Su juego es a distancia, hace bastante daño, pero como siempre tenemos una vida un poquito limitada Entonces tenemos que tener cuidado con acercarnos mucho a nuestros rivales porque nos van a matar rápidamente Empezamos como siempre con los aspectos, pues bueno, tenemos el aspecto normal, Hyna maestra Que como podemos ver, pues lleva set del WoW Y por último Hyna del Festival de Invierno, a mi me gusta mucho este, yo no lo tengo, te dice el producto no se puede comprar Es porque era Hyna del Festival de Invierno, supongo que durante las navidades puedes conseguir este pack Esperemos que el año que viene, pues a lo mejor se podrá conseguir este pack o no, pero es bastante chulo Seguimos las monturas como siempre, pues bueno, las que tenemos, las que tengamos nosotros, podemos coger la que queramos Y por último ya empezamos con el tema de la info del héroe Como ya vemos, pues bueno, es un poquito cara Hyna, supongo que algún mes habrá alguna oferta, son 10.000 monedas o 10 euros 9,99 Dificultad de llevar a Hyna media, un asesino de distancia como hemos dicho Y empezamos a explicar las habilidades Descarga, descarcha, lanza una descarga que infringe daño y enfria el objetivo Es una flecha, en línea recta, el primer objetivo que toque, infringe daño y enfria el objetivo Que enfriar no es más que ralentizar a nuestro rival, bueno, luego lo veremos en la pasiva que tenemos Esto es lo que hace descarga descarcha Siguiente ventisca, muy importante este ataque, es una tormenta de hielo en la ubicación seleccionada que inflinques daño y ralentiza a los enemigos Es un círculo, y en ese círculo caen dos veces unos témpanos de hielo que inflingen daño Luego hay una mejora, ya lo veremos en talento, hay mejoras para que en vez de dos sean tres Para que el área que hace sea más grande O para que el área de impacto de ventisca sea más grande Pero esto es lo que hace ventisca Cono de frío, infliges daño en un cono y enfrias de los objetivos Es un área más grande que la descarga descarcha, que es una flecha Esto es, como bien dices, un cono un poquito más grande Luego también hay una mejora para hacer un cono más ampliado Que hace mucho daño y aparte, pues como dice, enfriamos a los objetivos Y por último tenemos hipotermia Tus habilidades enfrían a los objetivos, lo que los ralentiza y hace que sufran más daño Esta es la pasiva que tenemos, como podemos ver una vez tan ralentizados Pues les hacemos más daño y aparte evitamos que se puedan escapar tan rápidamente Estas son las tres habilidades básicas que tenemos Vamos a pasar a las habilidades heroicas Tenemos la primera, invocar elemental de agua Invocas a un pederoso elemental de agua Aparte de seleccionarlo y tirarlo en una zona donde nosotros queramos Él va metiendo chuscos y va atacando Si nosotros morimos, él sigue en el mapa Siguiente anillo de escarcha Creas un anillo de escarcha que inmoviliza e infringe daño a los enemigos A mí me gusta más anillo de escarcha Vale, es lo mismo, parecido a lo que era la ventisca Un círculo un poquito más grande Que aparte de inmovilizar a los enemigos, les infligimos daño Bien tirado Es un arma muy poderosa y bastante letal Y por último, como siempre, empezamos ya con los talentos Vale, niveles pertinentes del 1 al 20 En la primera no podemos tener alcance de invierno Aumenta el alcance de nuestra descarga de escarcha un 30% Más longitud, más alargada la flechita Enfriamiento persistente, aumenta la duración de 4 a 6 segundos La duración de enfriamiento, de este modo, ganaríamos 2 segundos más Donde, aparte de estar enfriado, les hacemos más daño Porque al estar enfriado ya sabemos que con la pasiva hacemos que estos enemigos sufran más daño Enfriamiento profundo, aumenta la ralentización En vez de un 25%, un 35% la ralentización de nuestros rivales Para que vayan más lentos O propósito del hechicero Que es aumenta la regeneración de manán 0,5 por segundo Cada 3 esferas de regeneración recogidas Aumenta esta bonificación en 0,25 Esto ya sabemos que hay varias clases que lo tienen Esta ya es más común Las otras son de nuestra heroína Nivel 4, fragmento de escarcha Perfora el primer objetivo Vale, como podemos ver ahora Descarga de escarcha perforará el primer objetivo Para golpear a un segundo objetivo detrás de este En vez de solo a uno Que a veces lo tiramos y justo se pone un esbirro O se pone otro héroe en medio Pues lo perfora y le daría también al de atrás Tormenta de nieve Aumenta el radio de 20% a un 30% Lo que habíamos dicho Para tener un círculo más grande Y así tener pues más capacidad de daño Si no la tiramos tan bien Pues como es más ancha Igualmente entraría dentro del rango Donde la tiremos Intelecto arcano El daño contra los objetivos enfriados Devuelve maná Si vamos básicos de maná Normalmente yo lo de maná El tema de maná Los primeros niveles sí Pero ya a partir de niveles altos Quedarte sin maná es difícil Sueles o morir antes O te vas a la base otra vez A regenerar vida Y entonces ya también te regenera el maná Entonces lo del maná Vale no Ya os digo Yo personalmente al principio sí Los primeros 3, 4, 5 levels sí Pero a partir de nivel 8, 9 Y ya al maná Normalmente no te suele fallar Y por último en venerar Que también es una habilidad ya Que obtienen un talento Que tienen muchos otros héroes Actívalo para envenerar a un héroe enemigo Lo que le inflige 180 de daño Durante 5 segundos Bueno esto va subiendo A medida que va subiendo level Va haciendo más daño por supuesto En el 7, tempanos de hielo Aumenta el área de la reducción Del tiempo de reutilización Vale como podemos ver El cono de frío hace que cada objetivo golpeado Reduzca su tiempo de reutilización En 0,5 Y duplica la amplitud Para que sea más ancho el cono Vale no más largo Sino más ancho Hay que tenerlo en cuenta Y aparte Nos reduce la reutilización Ya que tiene un cooldown un poquito Un poquito elevado Congelación Aumenta la bonificación del daño De un 50 y un 65% Vale con la congelación Si tenemos al rival congelado Les infligeríamos pues un 15% más de lo normal Armadura escarcha Bloquear ataques básicos de héroes Y ralentizas a los enemigos Los héroes enemigos que te atacan Quedan enfriados Además cada 8 segundos Puedes bloquear el siguiente ataque básico De un héroe enemigo Lo que reduce su daño un 75% Bueno Una armadurita Que si nos ataquen Se quedan enfriados Para hacerles más daños Y aparte como estamos diciendo Pues haríamos que los ataques básicos De los héroes enemigos Nos hagan menos daño Cada 8 segundos Por último Lanza de hielo Tiempo de reutilización De descarga de escarcha Se reduce en 2 segundos Impacta contra un objetivo Enfriado No sé si tiramos lanza de hielo Y impacta contra un objetivo Que ya está enfriado Pues 2 segundos menos De reutilización 10 Aquí viene ya la habilidad heroica Tenemos que coger Entre anillo de escarcha Y invocar elemental de agua Como he dicho antes Anillo de escarcha Tras unos segundos Una breve demora Creas un anillo de escarcha En la ubicación seleccionada Que inflige 200 de daño Inmoviliza a los enemigos Durante 3 segundos El anillo persiste 3 segundos más Y enfría a los enemigos Que lo tocan Vale Y la elemental de agua Como podemos ver Infringe daños Enfría a los enemigos cercanos Y los ataques básicos Del elemental de agua Infligen 50 de daño Más de un 25% de daño Esparcido Además de enfriar al enemigo Vale Luego hay otra mejora Del elemental También hay una mejora Del anillo de escarcha Como siempre Ya lo sabéis A level 20 Están las mejoras Level 13 Frente a tormentos Aumentar el alcance De lanzamiento De la mentisca Para tener más radio de acción Vale Poder lanzarlo más lejos Bloque de hielo mejorado Te vuelves embunerado Y dejas enfriados a los enemigos Sería como el bloque de hielo Del wow Por lo mismo Te quedas quietecito Durante 3 segundos En un bloque de hielo Una vez expira Enfrías a los enemigos Pero ya Ya te pueden volver a atacar Vena de helada Reduce el tiempo de rotización Y los costes de mana Tiempos de reutilización 60 segundos Actívalo para hacer Que los tiempos de reutilización De tus habilidades básicas Se recarguen 3 veces más rápido Y que se reduzca Su costo de mana Un 50% Durante 5 segundos Para poder volver a utilizar Los hechizos rápidamente Y que sean más económicos Y sprint Para darnos supervivencia Esto también lo tienen Otros héroes Y es para correr más Aumenta la velocidad Un 75% Durante 3 segundos Vamos al penúltimo Talento Que seleccionaremos Colisión de nevo Añade una oleada adicional En vez de Dos oleadas de ventisca Son 3 Más daño Frío de rasga norte Aumenta el daño Que reciben los enemigos Los enemigos Que sufren daño De cono de frío Se vuelven vulnerables Lo que aumenta El daño que reciben Un 25% Durante 2 segundos Esto está muy bien ¿Vale? Porque recibirían Un 25% más Durante 2 segundos De daño Muy importante Eso sí Hay que tener en cuenta Que el cono Lo que es la El rango de acción Es cortito Hay que acercarse Bastante a los enemigos Entonces hay que vigilar Explosión conmocionante Inmoviliza Los objetivos enfriados Es con el frío También moviliza Los objetivos enfriados Durante un segundo Los deja clavaditos Esta está muy interesante Esta explosión conmocionante Por último Barrera de hielo Rasgo Cuando infliges daño Aumentado Gracias a hipotermia Obtiene un escudo Equivalente al 25% Del daño total Infligido La escuda dura 3 segundos Importante también Está muy bien Esta habilidad Para ganar un poquito De supervivencia Podemos ver que hay Talentos que tiran más Hacia el daño Y otros que tiran Un poquito más Hacia nuestra supervivencia Y poder aguantar Un poquito más Que no nos maten Tan rápido Por último 20 Que es el último talento Que escogeremos La mejora Del mordedura de frío ¿Vale? El centro de anillo También explota con escarcha Traspirar el primer anillo Elemental mejorada Que infligirá Descarga de escarcha Ventisca de frío Que infligirá Un 50% de su daño O sea Podemos ver que Nuestro elemental Limita nuestros ataques Alcance de lanzamiento Aumentado un 50% Frenesí del nexo Aumenta la velocidad De ataque un 20% Y el alcance De ataque un 20% Podemos ver que Esta es para hacer Más daño Y disparar más rápido Nuestros hechizos Aparte de Aumentar el alcance De ataque ¿Vale? Y por último Esto también lo tienen muchos Descarga de la tormenta Activada para transportarte A una posición cercana Lo que hemos dicho Hay unos que son Para supervivencia Otros que son Para daño Puro y duro Dependiendo La partida Dependiendo Los rivales Que tengamos ¿Vale? Si tienen mucha movilidad O tienen menos movilidad Podríamos coger Unos hechizos O otros Si sabemos Que por ejemplo Tienen a Nova O tienen a Sí Sobre todo a Nova ¿Vale? O algún otro Esbirro Que nos pueden ir Por detrás O nos pueden coger Así un poquito Desprevenidos Pues a lo mejor Un poquito de supervivencia Nos iría mejor Sin embargo Tienen personajes Que no son muy rápidos Que son más lentos Y podemos jugar A distancia Pues probablemente Buscar DPS Para hacer mucho más daño ¿Vale? Con esto ya termino Chicos Espero que os haya gustado Podéis utilizar a Jaina Vamos a también Hacer una gameplay En otro vídeo Y como siempre chicos Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós